Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy de aquí, Mr. Hamburger, estamos de Pracanaki de Apex Y hoy te voy a enseñar a cómo ganar una partida cayendo en un lugar diferente que el de mi equipo Y pues espero lo disfruten Bueno chicos, vamos a ver si podemos ganar una partidita Caí lejos de mis amigos Eh, porque o sea, cayeron 10 millas De donde iba el camión, yo le digo camión Lo juego Fortnite, ¿sabes? No sé cómo decirle, a la nave esa rara, ahí me tocan Dos mozambiques en dos cofres Increíble Pero pues bueno, vamos a ver si hay algo por estas casitas de acá Espero un arma diferente, la verdad Eso espero Pues están matando por acá Por todas partes, eh, oigo disparos Por acá Por acá, también Saltas, amigo Y vamos a intentar reunirnos con nuestro squad O lo que sea, sí, dar la vuelta por aquí Y yo qué sé Pero encontrarnos al final con ellos Acá estaban viniendo, según O eso marcaron Ok, gente No me ha visto Lo rematamos rápido Porque no queremos problemas Y ni siquiera me disparó Bueno, vamos a... Ah, no sé si he estado aquí Solo que no reconocía acá lo de enfrente Capacidad es porque nunca he salido vivo de acá De hecho he caído acá como unas tres veces, supongo O eso le calculo Uh, le están disparando por atrás a nuestros compañeros Ahora me disparan a mí, ¿no? Bueno, pues ya estamos juntitos Así que todo bien Ouch, ouch, ouch Locos Vamos a intentar buscar una mira Y... Y snipearlos O vamos a dar la vuelta E interceptarlos O algo Yo qué sé Me di, ¿eh? No sé cómo Si ni siquiera lo veía Pero... Están por acá Así que vamos a dar la vuelta, supongo Mira, ya tenemos... Ya tenemos, mira Yo voy a dar la vuelta Es lo más inteligente que podría... Que podríamos hacer Aunque si están dentro del edificio No creo poder hacer mucho De hecho, ahí hay gente arriba Supongo De hecho, ni sabía que se podía subir Hasta allá Esto es un... Esto es... Para el parecer es un lugar grandísimo Ni me había dado cuenta Ya nos detectaron Pero no creo que nos pongan mucha atención Ya que van a estar acá arriba Pero igual hay que checar acá abajo Por si acaso ¿Estarán acá arriba o no? ¿Subimos, morro? ¿Subimos? Yo subo Si me sigues Si me sigue, si me sigue No tiene miedo Uh, pues ya me asusté Vámonos Ya me asusté Vamos a poner eso ahí Para distraer cuando caigan Hombre, pero están campeando ahí, ¿eh? Ni están luchando Bueno, vamos a buscar... Vamos a buscar un lugar Donde subir Donde haya menos gente Porque todos están arriba, ¿eh? Todos Y creo que hay... Sí, acá hay una tirolina Vamos a ir rápido Porque nuestros compañeros Ya están cazados acá A ver, ¿hay gente o no? A ver No creo, no creo Vámonos, vámonos Los tres, los tres Si vamos los tres Nadie nos para, ¿eh? Eso sí Acá está la gente Vamos a ver si podemos snapearla Le quité el escudo Le quité el escudo Me vienen muchísimos Tiene granada Uy, ¿cómo no se murió? Uy, ¿cómo no se murió? Está uno de vida, ¿eh? Vamos a curarlo Sin tres Más gente por atrás Está blanca Sin escudo Ah, ya murió Pensé que todavía no Había muerto Hay gente por atrás Y por enfrente Hay que tener cuidado A ver si podemos matar uno acá O dispararle Ah, y lootean todo De volada, ¿eh? ¿Qué es esto? Eh, pues nos vamos, ¿no? Y rapidito Porque No podemos esperar mucho Uf, pero es que hay demasiado loot, ¿eh? Voy a agarrarle uno más Lo que medio me sirva Y vámonos ¿Por aquí se puede salir? Supongo que sí, ¿no? A ver Sí se puede Sí se puede Sí se puede Ay, pero estoy yendo al lado equivocado Qué menso Ah, no, no Sí hay, sí hay, sí hay Pues vamos, ¿no? Acá vienen los morros ¿Siguen teniendo ese tipo de escudo? ¿En serio? Maldito árbol Se cayó Pobrecita, no ¿No habrá más gente? ¿No se quedó más gente? ¿No sobrevive más gente? Es la pregunta Pero creo que no Pero creo que no Uh, nice Le pegué headshot Tenemos que ir, ¿eh? Le pegué fuerte, duro Y preciso Deberíamos de ser Capaces De matarlos, ¿eh? Uy, no tengo todo el escudo O me lo acabo de quitar Uf Mis amigos No es como que Estén viniendo Así que yo Lo siento mucho Y así no me muero Que al parecer no Casi Pero, pero no Me dejé llevar Porque Le di Un buen headshot A esa murra Pero me empezaron A llegar por atrás Así que Pues no pudo ser posible Matarlo Eran dos ahí Y el otro Estaba más lejos O sea, a ver Si podemos ir por el care package Y si me llega gente Pues yo me voy Vamos por el care package Oh, oh, oh Junto por atrás Uy, uy O sea, pero eso estuvo muy cerca, ¿eh? Me tiraron de todo ahí Pero de todo me tiraron Y ni siquiera pude ver lo que había De hecho, algo agarré Ah, ok Algo para revivir a mis compañeros A ver lo que había agarrado Pero creo que no había Un arma buena Igual esto Creo que esto se gana easy, ¿eh? Yo me sigo yendo Porque es increíble La manera en la que No estoy con mi equipo Si sube la morra La matamos Si se deja llevar Nice Lo matamos Subiré al otro Subiré al otro Ah, pensé que ¿Dónde está el otro? Está acá adentro, ¿no? Ah, se fue Se está yendo Se está yendo, creo Vamos a Vamos a rusharlo Y a flanquearle ¿Dónde va? Esa es otra gente Al parecer, ¿no? ¿Pero es un equipo? No lo sé Un poco raro La verdad, ¿eh? Pero, pues, bueno Mira, acá está Acá está la morra Bajísimos los morros Bajísimos Ahí hay otros Bueno, vamos a Irnos más para atrás Porque Ah, no Pero la tormenta Pues ni modo Nos tuvimos que tirar Es lo que hay Uy, está Está bajísimo No, cúbrenos Morro, cúbrenos Robot Se deja rematar Que es lo peor Me tengo que curar Y Pues le estoy Le sigo dando Y se sigue asomando Buena granada Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Va a tener más precisión De lejos Más que nada Solo para eso Y el morro Nuestro equipo Está rusheando Pero, bueno Podemos ayudar Vamos a reírlo Y se supone que Se quedan muy pocos ¿Eh? ¿What? Se me laggeó el juego ¿What? ¿Qué acaba de pasar? Es como si se hubiera salido Del juego Pero No se me salió Ok Un poco raro La verdad Pues vamos a agarrar escudo Y vamos a agarrar esta ahora Que supongo que Vamos a atacar de cerca Y creo que quedan Uno o dos Máximo Sí, sí Quedan uno o dos Me dio una batería Pero ya Ya me falta Uno para curarme Podría tirar esto Si quisiera Pues vamos a rushear Nice Nice Y allá está el último Mi equipo se muere Pero no importa Nice Buena partida Buena late Más que nada Pues GG ¿No? GG Me gustó la partida Y pues ganamos otra más Pues mi segunda partida Con este campeón Y no estuvo nada mal Me gustó el campeón De hecho Me gustó A veces Pues no lo usaba Del todo bien O de la manera Más correcta Pero Pues no estuvo tan mal La partida Me gustó Así que chicos Espero que les haya gustado El video de hoy No olviden suscribirse al canal Si les gusta mi contenido Darle like al video Si les gustó Y Si me quedan por el tema Compartan el video Sin nada más que decir Nos vemos A la próxima Bye Bye